Actúen Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO. Programa Actúen Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a todas las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, nuestros televidentes del Gran Santander. Hoy, martes, miércoles 2 de diciembre y precisamente en este mes de diciembre, hace 30 años, los colombianos definían su soberanía popular a través de las urnas, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente que ayudó a la constitucionalización de los derechos humanos, los cuales nos pueden garantizar derechos como el que vamos a socializar el día de hoy. Y hoy es un tema muy especial y hemos traído a nuestros aliados, aliados de nuestro programa Actúen Derecho, para que puedan socializar este tema con todos ustedes. Y está directamente relacionado al de las primas navideñas, derechos laborales adquiridos por todos los ciudadanos y que garantizan todo nuestro ordenamiento normativo y constitucional. Para iniciar con nuestro programa, queremos darle la bienvenida a nuestra compañera habitual de ser, la doctora Marlen Murcia, que nos va a ayudar a socializar este tema con nuestros profesionales invitados. Doctora Marlen, muy buenas tardes y bienvenida a Actúen Derecho. Hola, doctor Reinaldo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde tenemos un tema bastante interesante. Esta tarde vamos a hablar de derechos laborales, derechos irrenunciables, derechos de rango constitucional. Y pues que con motivo de esta pandemia que ha azotado al mundo entero, Colombia no ha sido la excepción. Hemos tenido algunos inconvenientes con el pago de las prestaciones económicas, en este caso específicamente con el pago de la prima. El gobierno de la prima navideña, esa que muchas personas esperan con tantas ansias y tanta alegría. Entonces el gobierno pues ha tomado algunas cartas en el asunto pensando en la reactivación económica y ha dictado algunas medidas al respecto. Entonces si usted quiere enterarse de cómo le van a pagar su primita de Navidad, que ya imagino la tiene dispuesta para gastar en este diciembre, tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a ilustrar sobre este tema. Y es evidentemente los temas de este mes de diciembre los que hemos empezado a socializar en nuestro programa Actúen Derecho. El día de ayer un tema con nuestra ciudad aliada, nuestra ciudad hermana, la ciudad de Cúcuta, respecto a los vendedores y comerciantes ambulantes. Tema que en el argor popular, en el argor administrativo también, se fueron tomando decisiones al respecto de cómo podían ejercer su labor los comerciantes ambulantes, vendedores ambulantes en la ciudad de Bucaramanga. Tema que socializamos también el día de ayer en nuestro programa Actúen Derecho. Y como la doctora Marlene lo acabó de señalar, desafortunadamente pues la prima antes de que llegue ya la han invertido, ya la han gastado la mayoría de los colombianos acorde a las necesidades de esa nueva pandemia. Vamos a revisar este informe que nos han presentado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta para entrar en contexto con este importante tema. Aquí este informe. A través del decreto 1422 del 4 de noviembre, el presidente Iván Duque facultó a las entidades públicas, incluidas a las gobernaciones y alcaldías en todo el territorio nacional, que repararan anticipadamente la prima de Navidad. La medida cobijaría alrededor de 1,2 millones de servidores públicos. Pero hemos visto que las medidas tomadas y al mismo tiempo la vocación de reactivación económica está presente. Porque también no hay antecedentes de gobierno alguno que pensando en el comercio, en la dinámica de todos en el país, haya anticipado el pago de la prima de Navidad en los funcionarios del Estado para madrugarle a la Navidad y generar una activación de la demanda agregada. El pago anticipado de la prima de Navidad que se viene realizando desde mediados de noviembre tiene como principal objetivo la reactivación de la economía del país. Por supuesto, en los entes territoriales, la idea es también que los gobernadores y alcaldes también estén facultados para hacerlo, quienes lo quieran adelantar, pero el gobierno central va entre el 15 y el 30 de noviembre a adelantar el pago de la prima de Navidad para que también tengan las familias esos recursos y le puedan madrugar a la Navidad. La medida de pago anticipado solo en el sector público permitirá poner recursos por el orden de 1,4 billones de pesos en la economía nacional. Lo dicho por el presidente en los últimos días es que se buscará que el pago de la prima anticipada sea una política de Estado. Bueno, este informe que contextualiza especialmente el anticipo de la prima navideña para servidores públicos, ¿qué pasa también con quienes no han podido acceder a este beneficio que entrega el gobierno nacional en aras de la reactivación? Para eso hemos invitado a dos expertas en este tema, aliadas de nuestro programa Actúen Derecho. Estoy hablando de la doctora Ingrid Peñeros, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y la doctora Marta Calderón, especialista en Derecho Probatorio y Procesal. Doctoras, muy buenas tardes y bienvenidas a Actúen Derecho, su casa. Doctora Marlene, doctor Reinaldo, muy buenas tardes. Felices de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Perfecto. Doctora, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Doctora Marlene, doctor Reinaldo y a toda la audiencia, que tengan una buena tarde. Bueno, muy bien. Prestos a empezar a socializar este tema importante, un tema social reiterativo en todos los televidentes del Oriente Colombiano. Bueno, empecemos a decirle a nuestros televidentes especialmente lo que decía este informe que nos presentaron nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, que está directamente relacionado con los servidores públicos, a quienes el gobierno nacional, a través de un decreto, les anticipa su prima navideña. Doctora, ¿quiénes tienen derecho a esta prima y a este anticipo? Expliquémosle a nuestros televidentes. Doctora Marta. Bueno, comencemos por recordar un poquito de qué se trata la prima de servicio, que recordemos que es una prestación social, está definida como tal en nuestra legislación laboral y corresponde a 15 días de remuneración que se pagan en la mitad del año y 15 días que se pagan en el final del año. La que grabamos al final del año, generalmente la conocemos como prima de Navidad, que es de la que estamos hablando en este momento. La norma, el decreto 1422 que sacó el gobierno nacional, se refiere de manera específica a los servidores públicos. En unas entidades ya hicieron el pago de esta prima de servicios y corresponde básicamente a la obligatoriedad que hay de pagarla, tanto en el sector público como en el sector privado. Solo que aquí el gobierno nacional la reglamentó y dio en libertad a los entes territoriales para que también pudieran adelantar o no, según la conveniencia y la disposición presupuestal, el pago de esta prima. Diferencia del sector privado en que cada empresa tiene la posibilidad de pagarla o no, dependiendo también de lo que disponga y de las decisiones que haya tomado y de cómo venga respecto de la prima de mitad de año. Esta prima de mitad de año ha venido con la norma, también con la posibilidad de pagarse, de hacerse en tres pagos. Esta primera parte de la prima, que es la de junio, se decretó que podía pagarse o que puede pagarse hasta el 20 de diciembre en tres instalamentos. Es decir, el 20 de diciembre vence el plazo para pagar la primera parte de la prima, sin olvidar que ahí ya ha surgido y surge el derecho para los trabajadores que les paguen la prima de Navidad también. Doctora Marta, este tema, las dos normas atañen directamente a funcionarios públicos o son extensivas al sector privado o de alguna manera pueden, digamos, aplicarse por analogía, por interpretación extensiva de la norma al derecho privado, al sector privado. Doctora Ingrid. Doctora Ingrid. No, doctora Marlene. A mitad de año, digamos, antes de que se presentara ya la causación de la prima, se emitió un decreto, pero el decreto iba destinado para la empresa privada. ¿Por qué? Porque es que la empresa privada, como bien lo apunta nuestro Código Sustantivo de Trabajo, tiene dos fechas en las cuales se debe cumplir con este pago. Es el 30 de junio, se debe pagar la prima de mitad de año y el 20 de diciembre, pero esto lo hicieron especialmente, este decreto fue emitido especialmente para la empresa privada. El decreto 1422 que emitieron para este momento, para diciembre, solamente atañe a los servidores públicos, pero no hace extensivo, no se aplicaría por analogía para la empresa privada. Quisiera hacer una claridad y es que, tal como lo indicó la doctora Marta, a mitad de año el decreto indicaba que la prima se puede pagar en tres eventos. Ese acuerdo tenía que ser entre el trabajador y el empleador. Y la última fecha para pagar esa prima es el 20 de diciembre de 2020. Y también hago la claridad que en este mismo 20 de diciembre, vence el tiempo límite para pagar la prima de Navidad. Y no se ha dicho nada más al respecto, o sea, en este momento tendría que pagarse o el saldo que quede de la prima de mitad de año más la prima de Navidad. Digamos esto para el sector privado. Es que es importante hacer esta claridad para no confundir a nuestros televidentes. El decreto 1422, si no estoy mal, del 4 de noviembre, es exclusivamente para trabajadores oficiales, para servidores públicos y básicamente para servidores públicos del nivel nacional. Los entes territoriales pueden aplicarlo, pero ya de acuerdo a sus condiciones presupuestales. Y el decreto de mitad de año, el decreto que no tengo ahorita a la mano, el número, que permitía pagar la prima en tres instalamentos, como decía la doctora, ese aplica al sector privado. No se ha dicho nada de la prima de Navidad para el sector privado. Entonces, en este momento tendría el sector privado que estar pagando el saldo de la prima de mitad de año más la prima de vacaciones. Es correcta mi apreciación. Sí, hay algunos... Algunas empresas privadas que adelantaron la prima, les han adelantado la prima a sus trabajadores, ¿no? Haciendo como uso de... Pues es una... Es la libertad de la empresa privada. Si tiene la forma y quiere hacerlo, pues lo puede hacer. No le está prohibido. Es importante decir eso, ¿no? El plazo máximo es el 20 de diciembre. Si la quiere pagar antes, pues no le está prohibido ni estaría incurriendo en ninguna ilegalidad el empleador que la pague antes, que se anticipe a pagarla. Bueno, doctora Marta, de forma interna nos preguntan, televidentes, empleadores, están muy interesados en este tema. ¿Por qué? Hay algunos que tienen la potestad de pagarla hasta el 20 de diciembre, pero para nadie es un secreto que hay algunos que ni siquiera han podido hacer el pago de mitad de año. Hay una circunstancia establecida o se ha previsto esta situación en este mes de diciembre para esos comerciantes que realmente no han podido cumplir con la obligación de mitad de año con sus empleados y están bastante colgados dados los niveles de productividad que hay en este momento gracias a la pandemia. No, la reglamentación está dada solamente para la prima de la mitad del año, de la de fin de año no se ha dicho nada, ni se ha dado nueva fecha ni nada. O sea, estamos en este momento, como decía la doctora Ingrid, cumpliéndose el plazo para pagar el tercer instalamiento de la primera parte, de la mitad del primero de junio, de la primera parte de la prima que es en junio, y cumpliéndose al mismo tiempo la de diciembre, que es la prima de navidad. 310-245-8548 son nuestras líneas y 648-4820 y también queremos enviar un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están empezando a escribir en nuestro portal de Facebook, Canal Tro. Ahí también pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas respecto a este tema socialmente importantísimo para este mes de diciembre, esta época de cimbrina, esta época de familia. Vamos a ver este mensaje de texto que nos han enviado nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, ¿cómo calculo mi prima navideña si mi empleador me redujo las horas laborales este año tomando como excusa la actual pandemia? ¿La prima navideña tiene que ver con las horas laboradas, doctora Ingrid? Doctora Ingrid. Con relación a la pregunta del televidente, si se redujo el número de horas laborales, por ende se tuvo que reducir el salario. Por tal razón, con ese salario que en este momento está devengando nuestro televidente, es que se debe hacer el cálculo de la prima. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta empleados y empleadores, especialmente porque la gran mayoría de personas, lo vivimos en todos los sectores laborales, también en nuestro sector, el sector judicial, que se elaboró desde la casa. Esto afectó directamente auxilios de transporte y a otras situaciones que se debían tener en cuenta para el salario de los trabajadores. Tenemos otra pregunta que nos envía nuestro televidente a través de nuestras líneas de WhatsApp 310-245-8548. Dice nuestro televidente, los jefes de mi empresa nos comunicaron que no podían pagarnos la prima completa, ya que ellos no tuvieron las mismas ganancias este año. ¿Esto es legal? Doctora Ingrid, ¿es legal rebajar la prima por el hecho de no haber tenido ganancias o por el hecho de haber tenido pérdidas? No, doctora Marlene, no es legal. Debe pagarse la prima completa, su valor, y para ello, si no se tiene en este momento, no tenían en ese momento o no lo tienen en este momento, todo el dinero, para eso fue que el decreto que pidió el gobierno, que le cuento que es el decreto 770 del 3 de junio, nos permite, nos da la alternativa de pagarla en tres cuotas. Por eso, pero no le pueden decir, no, es que como no tuve entonces ganancias, no tengo la plata, entonces no le voy a pagar la prima o le voy a pagar solamente la mitad de la prima. Debe ser la confusión dada por la definición legal que dice que la prima es una, por definición se dice que la prima es una forma de participación de las utilidades de la empresa, pero eso no tiene que ver que si la empresa no tuvo utilidades, entonces yo le voy a bajar el valor de la prima. No, la prima está establecida en la ley y es el valor que es y ya. Es ilegal, la respuesta es ilegal lo que el empleador quiere hacer. Doctora Marta, esa es una pregunta muy recurrente que hemos tenido en nuestro programa Actúe en Derecho, de que los empleadores se justifican en las condiciones de pandemia en que estamos viviendo para tomar este tipo de medidas. Usted nos dice que es ilegal, entonces dígamosle a nuestros televidentes cuál es la ruta para hacer valer este derecho, que como lo dice nuestro televidente, se justifica en los bajos ingresos o las pocas ganancias que debieron haber tenido los empleadores. Doctora Marta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta clase de situaciones genera automáticamente el derecho para el trabajador para hacer una reclamación, ya sea administrativa o ya sea judicial. Administrativa nos referimos cuando vamos ante el Ministerio de Trabajo, las inscripciones de trabajo y les pedimos que de alguna manera citen, requieren a la empresa para que cumpla con sus obligaciones laborales. Y las de carácter judicial son ya cuando entramos en la necesidad de demandar ante un juez laboral, dependiendo del tema que se esté tratando. Cuando vamos a hacer el requerimiento del Ministerio de Trabajo, podemos acudir de manera inmediata y rápida por nuestro teléfono celular a través de la línea 120, la línea 120, que tal vez ya les habíamos contado. Sí, señora. A través de esa línea telefónica atienden y empiezan como el enrutamiento de la situación, miran si necesita el trabajador algún tipo de asesoría o si de manera directa le envían algún requerimiento al empleador. Por ejemplo, si en algunos lugares ya el Ministerio de Trabajo está trabajando presencialmente, así sea por un rato, entonces también pueden ir a las inspecciones. La mayoría de gestiones las están surgiendo todas de manera virtual. Entonces, ¿qué estas gestiones se pueden hacer? Hay que pedirle pronto la ayuda al sobrino, al hijo, a alguien que nos ayude, pues si no entendemos muy bien el tema de la virtualidad, porque pues eso también a veces es como un obstáculo. Bastante complejo para algunos, ¿sí, señora? Sí. Entonces, le pedimos el favor a alguien que tenga un poquito de conocimiento, que lo domine, que nos ayude. Resulta sencillo y ahí se puede comenzar el trámite. Ya si se trata de una demanda, pues si ya toca como buscar un abogado que nos ayude. Para los anteriores trámites no van a necesitar la ayuda de un abogado, lo pueden hacer ustedes de manera directa. Igual hay entidades frente a las cuales se pueden presentar las reclamaciones cuando, por ejemplo, hay alguna irregularidad en la base con que se hacen los pagos de seguridad social. Entonces, nuestra famosa conocida UGPP y todas estas entidades que reciben las quejas, inclusive de manera anónima se pueden presentar las quejas y las entidades están en la obligación de iniciar las investigaciones a que haya lugar. Perfecto. Doctora Marla, Marta, 310-245-8548 son nuestras líneas. Doña María, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Buenas tardes. Doña María, ¿de qué sector del área metropolitana nos está llamando? Doña María. La pregunta es si nosotras las empleadas de servicio tenemos derecho a la prima. Las empleadas de servicio tienen derecho a la prima. Doña María, voy a pedirle el favor que no nos cuelgue. Es posible que necesitemos información adicional respecto a su caso. Doctora Ingrid, ¿qué podemos contestarle en este momento a nuestra televidente que nos pregunta respecto a sus garantías, sus derechos como empleada doméstica? Doctora Ingrid. Claro que sí, doctora Ingrid. Doctora Ingrid y señora María, usted tiene derecho a su prima de servicios. Efectivamente, la última, digamos, reforma que se realizó con relación a la prestación de servicios, del servicio doméstico, es que tienen derecho a la prima de servicios. Por tal razón, su merced tiene derecho a que se la paguen. Se la adiquiden y se la paguen. Tienen todo el derecho y no se puede desconocer las condiciones en las que se desarrolla esta labor. Es una labor bastante compleja, casi 24-7, como dirían algunos, si es una empleada interna. 3-10-2-45-85-48 son nuestras líneas. Acá tenemos otro mensaje, otra pregunta, otra quietud de otro de nuestros televidentes. Los jefes de mi empresa nos comunicaron, esta ya la habíamos visto, doctor, es la que nos dice que si no pagar la prima porque no tuvieron ganancias es legal. Vamos a pedirle el favor a producción que nos pase otro. Dice, ¿cuáles son los ingresos variables que debe tener el empleador para la liquidación de mi prima? Las horas nocturnas no las quieren computar con las 48 horas semanales, supuestamente porque la mayoría de labores son virtuales. Entonces, doctora Ingrid, sería bueno aclararle a nuestros televidentes qué factores se tienen en cuenta para la liquidación de la prima y concretamente en el caso de nuestro televidente. Listo. Para efectos de la liquidación de la prima hay que tener en cuenta que se tienen los siguientes ítems. Tenemos que hay un salario básico, a este salario básico hay que, digamos, aquellos trabajadores que deben ganar hasta dos salarios mínimos, ellos tienen derecho al auxilio de transporte. Cuando ganan hasta dos salarios mínimos, como tienen derecho al auxilio de transporte, el auxilio de transporte hace parte de la base para liquidar la prima. A su vez, lo que tiene que ver con las horas extras, los recargos, todo lo que significa salario, hace base para liquidar nuestra prima de servicios. Entonces, en ese orden de idea, doctora, ¿iría también el auxilio de conectividad para quienes no están, a quienes no están recibiendo subsidio de transporte? En estricto sentido, sí, doctora, porque lo que hicieron fue cambiarlo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, lo que hicieron fue modificarlo, porque el auxilio de transporte que ustedes se tiene es el auxilio de conectividad. Entonces, ¿qué? Tendrían que liquidarlo. Y aquí lo que hay que ver es que en la inquietud que nos presenta el chalevidente es que él habla de que, porque son virtuales, es que independientemente de que yo realice mi trabajo desde mi casa virtualmente, estoy trabajando. Por tal razón, yo tengo del derecho a que me paguen mi salario y, aparte de todo, a que me paguen mi prima de servicios con base en todos los que los siten salariales. Prima de servicio que es irrenunciable, como nos lo dice la doctora Ingrid, en este momento debe seguir teniendo en cuenta este factor. Doctora Marta, hay muchos mitos, hay muchas situaciones en las que se piensa colectivamente que debe ser incluida en esta liquidación. ¿Cuáles son esos factores que no se deben tener en cuenta y que muchas veces terminan exigiéndolos sin tener derecho a ello? Doctora Marta. Como decía la doctora Ingrid, los factores que se incluyen como base para la liquidación de la prima son todo lo que son salarios. El salario, el auxilio de transporte, las horas extras, lo que son, por ejemplo, pagos, todo lo que no está contemplado como extrasalarial y es salarial, es base para la prima. Para que sea algo extrasalarial, tenemos que haberlo acordado como tal en nuestros contratos de trabajo. Si no está acordado como extrasalarial, es salario. Todo eso hace base para la prima. Doctora Marta, y si este auxilio de conectividad al cual se refiere la doctora Marlen no está estipulado en el contrato, pero acorde al cambio de la realidad, a cambio de las situaciones sociales que estamos viviendo, ¿se ha tenido que invertir en esa conectividad? ¿Se puede hacer exigible? Sí, claro. Lo que pasó con el tema de la conectividad fue que la suma que se pagaba al trabajador se le cambió la destinación. En ningún momento se debió dejar de pagar ni se ha debido dejar de pagar, solo que se le cambió la destinación. Ya no es para que coja el transporte, sino que para que de alguna manera... Conectividad. ...colabore en su pago, del mantenimiento de su virtualidad para poder cumplir con sus labores. Perfecto. Doctora Marlen, doctora Marta, doctora Ingrid, vamos a nuestra primera pausa comercial. Y enseguida seguimos socializando este importante tema de la prima navideña. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes, nuestros televidentes de El Gran Santander. Queremos enviarle un saludo muy especial a la familia Vera, a Tomás Vera, quien reporta sintonía. Su señora madre, no se pierde el programa Fans de la doctora Marlen Murcia. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal Trova ha implementado esta campaña, la mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpia las superficies y los objetos. Campaña del Canal Trova. Esas actividades hay que realizarlas con arnés para evitar cualquier accidente laboral. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tenemos llamada a uno de nuestros televidentes. Don José, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Sí, muy buenas tardes. Qué grato de tener la oportunidad de estar aquí en este programa. Don José, ¿de qué sector del territorio nos está llamando? Les estoy hablando aquí del bello municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander. Área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Don José, ¿cuál es su inquietud? Mi doctor, tengo una pequeña inquietud. La inquietud es que yo formo parte del grupo de trabajadores del área de la construcción. Sí, señor. Actualmente, en el mes de junio tuve un accidente laboral y estoy incapacitado. Mi pregunta es si tengo derecho a la famosa prima de Navidad. Perfecto, don José, le vamos a pedir el favor, no nos cuelgue. Vamos a remitirle inmediatamente esta información a nuestras profesionales expertas. Doctora Marta, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente del municipio de Los Patios Norte de Santander? Claro que sí, si don José se encuentra incapacitado, la compañía debe realizarle el pago de su prima de servicios el 20 de diciembre. Debe consignárselo a través de ella, sea de su cuenta de nómina o si se lo realiza, pues a través de otro medio. Pero él tiene derecho a que le paguen su prima de Navidad. No importa cuáles son las condiciones físicas, si está en incapacidad, como lo acaban de decir nuestros profesionales, la doctora Ingrid, tiene derecho a esa prima. Es una garantía que también le ayuda mucho en esta época navideña, ya que por obvias razones, por su incapacidad, no puede laborar normalmente. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes, ¿sí, señora? Sí, señora. Pero no dice en ninguna parte que si está incapacitado, usted no tiene derecho. Entonces, para claridad de nuestros televidentes. Bueno, doctora Ingrid, ampliemos esta respuesta que es muy importante, ya que es recurrente. Teniendo en cuenta las situaciones que estamos viviendo, se niegue este derecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano, personas como don José, si les llegan a negar esa prima por los argumentos que nos está dando nuestro televidente del municipio de Los Patios? Bueno, entonces, así el trabajador se encuentra incapacitado, para hacer claridad, debe pagar el empleador lo que corresponde a la prima. A su vez, debe pagar lo que tiene que ver con las cesantías y los intereses a las cesantías. La incapacidad no suspende el contrato de trabajo. Por tal razón, el empleador debe pagar estas prestaciones sociales. La incapacidad no suspende los contratos de trabajo. ¿Qué pasa si el empleador no me paga la prima? ¿Se niega a pagarla? Sí, se niega a pagarla. Entonces, como lo indicó la doctora Marta Patricia, tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestros medios que son solicitar una cita o asesoría en el Ministerio del Trabajo para que ponga en conocimiento esta situación y puedan requerir al empleador para que realice el pago. A su vez, también, pues, puede indicarlo también a la UPG, a la UPG. Perfecto. 310, 310, 245, 85, 48 y 648, 48, 20 son nuestras líneas. Don Miguel, muy buenas tardes y bienvenido a Tú en Derecho. Muy buenas tardes, doctor. Llamándolo acá de San Gil, reportando sintonía. Municipio de San Gil, el hermoso municipio de San Gil. Don Miguel, ¿cuál es su inquietud? Una preguntita, sin pretender a separarme mucho del tema laboral, pero tiene que ver con el tema laboral, sin separarme tanto del tema de la prima navideña. Tened en cuenta que todos esos medios, servicios públicos, quisiera aprovechar que tienen ahí a las respetadas doctoras especializadas en laboral. Sí, quería preguntar una cosita. Si hay una empresa donde usted y yo somos compañeros de trabajo y tenemos las mismas funciones, la misma antigüedad, el mismo cargo, la misma jerarquía, digamos así, el mismo desempeño, las mismas horas de trabajo, todo igual. Pero la otra persona, usted, por decir algún ejemplo, resulta que hace parte del sindicato, el presidente del sindicato el último año, antes de criticar a la empresa, tiene un fero sindical. ¿Eso es motivo para que la liquidación sea superior a la mía? La situación es similar en todos los aspectos. La única diferencia es que mi compañero... ¿Pertenece al sindicato? ...ostentó el... fue presidente del sindicato los últimos dos años, pues. Perfecto. Muchísimas gracias por llamar Actúe en Derecho. Bueno, doctora Marta, ¿qué podemos contestarle a nuestro televidente que nos llama de la ciudad de San Gil, del municipio de San Gil? La liquidación definitiva del contrato de trabajo, que llamamos nosotros la liquidación definitiva de prestaciones sociales, depende exclusivamente de lo que fueron los factores salariales y extrasalariales que se tuvieron durante la vigencia del contrato de trabajo. Nada más. Si tenían el mismo salario y recibían los mismos pagos, no entenderíamos en qué está la diferencia. Debe haber algún factor que él no conoce, pero si eran los mismos salarios, pues no tendría por qué haber diferencia. El criterio de liquidación debe ser el mismo. Así es. Perfecto. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas y nuestro portal de Facebook, Facebook Canal TRO, donde ustedes nos envían sus inquietudes, todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Vamos a revisar esta otra inquietud que nos envían nuestros televidentes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Dice nuestro televidente, si en esta pandemia donde todo fue virtual como empleador, estamos obligados a computar el auxilio de transporte en la prima de los empleados. Bueno, este tema ya lo habíamos resuelto, pero nuevamente, doctora Ingrid, expliquémosle a los televidentes. Listo. Pues doctora Marlene, sí, yo creo que nuestra posición es que debe computarse el auxilio de transporte, el auxilio de conectividad, porque es que en ningún momento las normas emitidas indicaron que debía eliminarse el auxilio. No, el auxilio cambió, fue de nombre, digamos, y de destinación, pero en ningún momento afecta cuál es, digamos, su finalidad. Y su finalidad es un auxilio ya para conectividad y aparte de todo, porque hace base para liquidar la prima y las otras prestaciones sociales. Bueno, doctora Marta, doctora Marlene, doctora Ingrid, las nuevas dinámicas sociales nos han obligado a convivir con una importante población flotante, tanto en Cúcuta como en Bucaramanga, y uno de nuestros televidentes nos formula esta pregunta. Soy de nacionalidad venezolana, trabajo en una empresa de la ciudad de Bucaramanga. ¿También tengo ese beneficio de la prima navideña? ¿Qué podemos contestarle a nuestros televidentes, doctora Marta? Doctora Marta. Desde que esté regularizada su situación y tenga el permiso para trabajar, tiene exactamente los mismos derechos que un trabajador de nacionalidad colombiana. No hay ninguna diferencia. Si ya no está dentro del marco legal su relación contractual con ese empleador, pues ahí ya le queda un poquito más difícil por lo menos la reclamación, ¿no? Pero mientras esté enmarcado en lo que es la contratación, pues tiene los mismos derechos que un nacional colombiano. Tiene los mismos derechos en fortalecer ese proyecto de vida, población flotante, población venezolana, que elabora no solamente en nuestra ciudad de Bucaramanga, sino también en nuestra ciudad hermana, capital fronteriza de norte de Santander. Tenemos esta otra pregunta que nos formula nuestros televidentes a través de nuestras líneas 310-245-8548. ¿La prima navideña va a llegar con el ajuste del salario mínimo mensual que se debe hacer en este mes o nos va a llegar sin el ajuste? Doctora Ingrid. El ajuste me imagino que habla del aumento que se hace de forma anual al salario mínimo mensual legal vigente. No, la prima llega con el salario mínimo del 2020, es decir, sobre 877 mil 803 pesos, más lo que ya habíamos comentado, más el auxilio de transporte, más lo que tiene que ver con horas extras y demás. El ajuste, el salario mínimo aplica, este que van a definir en este mes, aplica para el primero de enero del 2021. Por tal razón, usted recibe en este mes de diciembre, es la prima con base en el salario mínimo del 2020. Prima con base al salario del 2020, igual pues es una inquietud que tienen nuestros televidentes, ya que normalmente por esta época se está, entra la discusión, la eterna discusión del salario mínimo. Si se hace por consenso, con socialización de los distintos sectores laborales o se hace a través de decreto como tal. Facebook Canal TRO es otro de nuestros portales, por los cuales todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, nos pueden enviar sus preguntas. Aquí esta pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes del Gran Santander. Bueno, mientras ya tenemos la pregunta, bueno, tenemos la pregunta de WhatsApp, doctora Marley. ¿Cuál es el plazo límite que debemos los empresarios para pagar la prima navideña de nuestros empleados? Este tiempo es prorrogable teniendo en cuenta ya la situación económica en la que nos dejó esta pandemia. Doctora Ingrid, pues estábamos hablando precisamente de esto, que ahora lo que ocurre es que se acumularon, si se tomó algún plazo para la prima de mitad de año, lo que ocurre es que se acumuló con la navideña y no ha dicho nada el gobierno aún al respecto. No, no hay en estricto sentido, la prima de diciembre debe pagarse como lo indica nuestro Código Sustentivo de Trabajo, que tiene una fecha aquí establecida y que dice que es hasta máximo el 20 de diciembre. Desafortunadamente no hay ningún otro tipo de decreto o resolución circular, absolutamente nada, que nos permita prorrogar ese pago. Perfecto, doctora Ingrid. Vamos a socializar con todos ustedes, de llegarse a dar. Creemos que es posible que el gobierno nacional se pronuncie al respecto, dadas las circunstancias excepcionales por las cuales estamos viviendo y pues que la reactivación económica no ha sido la esperada y la que todos quieren, especialmente si hablamos del sector comercial. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema y tratando de dar solución a la gran mayoría de preguntas que nos han enviado todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Los programas con los que hemos comenzado el mes de diciembre están directamente relacionados con todos los derechos que ustedes tienen, especialmente laborales, sociales. Ayer socializamos el tema de vendedores ambulantes, situación que gracias a Dios se solucionó tanto en Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta y aquí en la ciudad de Bucaramanga donde se logró llegar a un acuerdo con los comerciantes ambulantes para que pudieran desarrollar sus actividades teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad en este mes de diciembre. Son muchas las situaciones, muchas las preguntas que nos envían nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Acá está inquietud de uno de nuestros televidentes. Dice nuestra televidente Sandra Milena Pico Castillo. Buenas tardes. Una pregunta. En este momento un servidor público que sospecha que tiene COVID entra en cuarentena esperando resultados de la prueba. Toda la empresa está obligada a pagar los días que no se trabaja. Doctora Ingrid. Bueno, doctora Marlene, con relación a esto es importante tener en cuenta que el ministerio emitió una circular en la cual indica que todos los temas que tienen que ver con COVID se deben manejar de acuerdo a las alternativas que ha presentado el gobierno para efectos de estos 14 días que mantienen que están en cuando están en cuarentena. El aislamiento, el aislamiento. Están en cuarentena. Están en aislamiento. Entonces, ¿qué dicen? El gobierno nos dice, esos 14 días, si la EPS emite la incapacidad, entonces se cobra y se paga como incapacidad. Pero si la EPS no emite incapacidad, simplemente emite una recomendación de que debe estar en su casa en aislamiento, el empleador debe manejar esto de qué manera. Debe decir, bueno, lo manejo a través de unas vacaciones anticipadas, lo manejo a través de una licencia remunerada, a través de una licencia remunerada compensable. Licencia no remunerada. O la licencia no remunerada. ¿Puede manejarla? Tiene varios de, digamos, de esas figuras para manejar esos 14 días. Doctora Marta, señora, sí, continúe, doctora Ingrid, por favor. Otros trabajadores, otras empresas, por lo general, lo que hacen es que deciden sufragar los 15 días y pagarla como salario o como licencia remunerada. Bueno, doctora Marta, dentro de estos escenarios que nos plantea la doctora Ingrid, ¿cuál es el que beneficia más al trabajador? Acorde al principio de progresividad al cual deben estar sujetas todas las decisiones administrativas o las decisiones que tomen los empleados, los empleadores con su personal de trabajo. Doctora Marta. Aquí básicamente se trata de que haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador y que ninguno de las dos partes se vea afectada ostensiblemente porque los empleadores, como lo hemos dicho todo el programa, han visto sus utilidades y han visto de alguna manera todos los ingresos afectados. Entonces, aquí se trata siempre de preservar los derechos laborales mínimos, pero también pensando un poquito en que las empresas continúen existiendo. Porque si las empresas también las presionamos y las arrinconamos, pues no va a haber empleo ni poco ni mucho, de ninguna clase va a haber. Entonces, aquí se trata de que nos pongamos de acuerdo, que lleguemos a un convenio de mutuo acuerdo y miremos cuál es la mejor solución para las dos partes. Pensando en que los derechos de los trabajadores, pues hay que preservarlos, indudablemente, pero los de las empresas también, como decía la doctora Ingrid, hay varias alternativas, hay muchas alternativas. Y aún en este momento hay empresas que no han podido zanjar este tema de cómo manejo la suspensión, cómo manejo los turnos. Si hay muchas alternativas, siguen existiendo alternativas, todo se puede hacer siempre y cuando lo hagamos conforme a la ley. Perfecto, doctora Marta, pues son situaciones que debe tener en cuenta tanto el legislador como los empleados y llegar a un consenso, donde no solamente, como nos lo expresan nuestros profesionales invitados, debe tener prioridad los derechos del trabajador, sino también se debe tener en cuenta la seguridad fiscal de estas empresas. O si no, no habría a quién exigirles este derecho. 310-245-85-48 son nuestras líneas y 648-4820. Aquí otro mensaje de nuestros televidentes. Dice nuestro televidente, ¿es necesario que el cómputo para la prima se haga por el año laborado o por el tiempo en el que nuestro empleado haya laborado en el año? Doctora Ingrid, no sé si le quedó claro la pregunta. Bueno, yo entiendo es que para hacer el cálculo de la prima hay que saber si es por todo el año o solamente lo que laboró. O personas que entran a mitad de año, no tienen el año, no laboraron todo el año y no calendaron. O sea, también que los contratos estuvieron suspendidos. Suspendidos, sí. Entonces, ¿qué tenemos? La prima de servicios es la única prestación social que se debe pagar completa así se haya suspendido el contrato de trabajo. Es decir, que si el contrato se suspendió, por ejemplo, al principio de año, por ejemplo, unos dos o tres meses, a mitad de año el empleador debió pagar la prima en junio completa, es decir, por los seis meses. Lo mismo pasa para este semestre, debe pagarse la prima completa. ¿De dónde surge esto? Esto surge pues del mismo artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo, en el cual se habla de la suspensión de los contratos. Y en el artículo que nos dice, nos dice que la suspensión solamente afecta aquellas prestaciones como son las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. Pero la prima no se toca. Es decir, que la prima hay que pagarla pues completa. Perfecto. Doctora Ingrid, 310, 245, 85, 48 y 648, 48, 20 son nuestras líneas. Doña Marta, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. ¿Aló? Doña Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doña Marta, ¿cuál es su inquietud? Doctor, yo quiero averiguar, preguntarle, ¿las primas de Navidad o las primas son embargables? Bueno, muy buena pregunta también en estas circunstancias excepcionales donde muchos ciudadanos se han quedado colgados con sus obligaciones financieras. Doctora Marta, nos quedan tres minutos de programa. ¿Qué podemos contestarle a doña Marta que nos llama del municipio de Piedecuesta? Que sí, que sí son embargables. Son embargables. Infortunadamente, sí, para nuestra televidente son embargables. Toda esta prestación puede llegar, llegar a un oficio del juzgado, determinando de la cooperativa, de lo que sea, determinará el valor y sí, sí se puede embargar. Si es un factor embargable para doña Marta, bueno, ya lo sabe, se lo acaban de decir, nuestras profesionales expertas en el tema. Tenemos otro mensaje de nuestros televidentes que nos lo envían a través de nuestros mensajes de WhatsApp y nuestro portal de Facebook Canal TRO. Dice nuestro televidente, mi sueldo es por 500 mil mensual. ¿Cuánto tengo derecho a mi prima y liquidación? Complicado, está ganando menos del mínimo. Doctora Ingrid, ¿qué le decimos a nuestro televidente? Debe ser que trabaja medio tiempo. Es la realidad de muchos ciudadanos, es la realidad. Pero me imagino que gana medio tiempo. Imaginemos que sí. Debe ser. Y sí, claro, tiene derecho a su prima y a su liquidación definitiva de prestaciones sociales cuando se retire o cuando se le vence el contrato. Claro que esto requiere de un cálculo, ¿no? Pero sí tiene derecho a prima de servicios. Perfecto, doctora Ingrid, estaremos prestos si hay alguna modificación o algún pronunciamiento del gobierno nacional respecto al sector privado en cuanto al pago de esta prima navideña. Y evidentemente, pues, la doctora Marta y la doctora Ingrid nos acompañarán para socializar ese tema antes del 20 de diciembre. Doctora Marta, doctora Ingrid, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Actúen Derecho, su casa. Gracias, doctor Reynal, doctora Marlen. A las personas que nos han llamado, nos han escrito a nuestra línea, a todas les estaremos respondiendo. Ni más faltaba, como siempre. Perfecto. Doctora Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Hasta luego, doctora Marlen. Doctora Marlen, muchas gracias por haberle partido nuevamente aquí en Actúen Derecho. Con todo el gusto. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Perfecto. Y todos ustedes continúen con la programación de El Canal Pro. A continuación, el programa Tacones en la Mano. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!